Durante el rezo del ángelus, el Papa explicó que el dinero no da la felicidad, pero que tampoco impide seguir a Dios. Benedicto XVI dijo que para ser felices es necesario estar desprendidos de las cosas materiales, ofrecérselas a Dios y compartirlas con los necesitados. Benedicto XVI explicó que muchos santos sirven de ejemplo porque eran ricos y supieron poner sus bienes al servicio de Dios. El Papa, después del ángelus, recordó que ese mismo día tuvo lugar en Praga la beatificación de Federico Bachstein y trece compañeros hermanos menores, mártires, que son los primeros beatos del año de la fe.